¿Te gusta Colo-Colo con línea de 3 o línea de 4? El actual. El actual con línea de 4. ¿Tenés mucha confianza en los 3 centrales o no? Le tengo confianza, pero hoy día no tiene los laterales como para arriesgar de visita. Yo paso, yo paso, que ya no están. ¿Jugaste ahí Jason Rojas o César Fuente? Yo creo que por la experiencia César Fuente. Más allá de ser volante con tensión, pero se puede manejar y con la experiencia puede manejar muy bien el juego. Tú jugás de todo. La defensa. Jugué central, jugué volante. Este lo pasaba ahí, te iba a pasar al otro y ya estaba aquí. Era por fiado. Tú operaba en cancha. No, si el recimiento ya fue todo con canillera ahí. Sí, todos tirándose al suelo. Pero lo de la línea de 3, bueno, en el Mundial jugaste con línea de 3, titular. Con Vichy jugaste de lateral volante también. Tú dices que este equipo de Colo Colo carece de especialistas para recorrer toda la banda, que ese es el defecto. Yo creo que sí. Y aparte que yo considero que para jugar con línea de 3 tienes que tener un muy buen central. ¿Sí? Lidero. Un tipo, un tiempista, que maneje bien las coberturas y todo ese tipo de situaciones que se han dado en el partido. Pero también necesitan los laterales volantes. O sea, los tipos que sepan pasar en el momento justo, que no pasen 7 u 8 veces por minuto, sino que pasen 1 u 2 y sean productivos. Y que obviamente a la hora de defender estén siempre bien ubicados. Ahora, esta línea de 3, al no tener los jugadores que dices tú, que tú lo viviste, la selección lo viviste con Don Nelson, el año pasado los tenía. Es más defensiva que ofensiva. O sea, por los espacios que da con línea de 4, mejoró un montón, pero pobló más el medio campo y tuvo menos problemas. Yo creo que por ahí va un poco de no pasar tantos problemas defensivamente. Por eso uno dice, la línea de 3 es ofensiva. No, yo creo que es más ofensiva, más defensiva que ofensiva. Yo creo que sí, que el hecho de sumarle gente en el medio también permite recuperar el balón más lejos del arco real. Entonces, muchos técnicos hoy en día yo creo que también han estudiado ese tema. El hecho de no tener laterales en laterales, obviamente apuestan a recuperar el balón lo más lejos del arco posible. para así también correr menos riesgo. Por eso creo que también muchos han apostado por la línea de 3 hoy en día. Viendo que fue campeón Colo Colo, pensando en potenciarse en Copa Libertadores, ¿te gustaron los refuerzos que llegaron al cacique esta temporada? No voy a decir si me gustaron o no. Yo creo que se despotenció. Creo que se despotenció. ¿No te gustaron? Se despotenció porque creo que los jugadores con los cuales fue campeón cumplían un rol muy importante en el sistema que estaba utilizando Colo Colo. No llegaron jugadores titulares. Yo lo veía el lucero, a lo mejor sin hacer mucho gol en un partido, pero tenía unos movimientos que le permitía a otros jugadores del campo ocupar esos espacios y el tipo sabía jugar muy bien sin balón. ¿Qué valor le das a Falcón en este equipo? Porque se habló mucho cuando Quinteros lo dejó fuera, ahora vuelve, afirmó la defensa. Para ti, ¿qué valor tiene Falcón en este equipo? ¿Y si crees que Quinteros tomó una buena decisión en dejarlo fuera por algunos partidos? A ver, cada técnico es dueño de hacer lo que estime con su equipo y con los sistemas, pero yo creo que él imprime una gota de fuerza, de lucha, de agresividad al equipo que hoy día no se le ve a Colo Colo. Yo creo que hoy día sin Falcón, dentro de una alineación, se ve un equipo muy plano. Y creo que Falcón hoy le da, estando en la titularidad, ese tipo de felicidad, tal vez no siéndolo, pero ya mirándolo, todos sabemos que es un tipo agresivo. ¿Un error la salida de Saldivia? ¿Cómo, perdón? La salida de Saldivia. ¿Te pareció un error? Después de lo que demuestra en el Clásico, me parece que sí. Y aparte que en Colo Colo no era un tipo que esteñía. Cada vez que le tocaba jugar, cumplía. Moisés, el Vici te destacó mucho siempre como un capitán fuera de la cancha. Un líder. O un líder, o un jugador que entendía bien su suplencia cuando le tocaba ser suplente y que jugaba muy bien en cualquier posición. Volviendo también al tema del jugador joven que se frustra rápido, que parte en la cuarta edición de España. ¿Cómo fuiste asumiendo tus distintos roles en el equipo? A ver, primero, el jugador que hoy día no entiende o no asimila que uno firme un contrato para un equipo, no para ser titular, eso se lo tiene que ganar, obviamente, en el entrenamiento, en el día a día. Y si no lo es, tiene que estar a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros. Eso yo creo que es un mensaje que no se entrega hoy en día en la formación. ¿Por qué? Porque hay muchos técnicos en la formación que dan más por el resultado que lo que hablábamos recién que por los formativos. entonces no terminamos educando en la formación, terminamos buscando resultados porque también el técnico, al ser campeón en el formativo, tal vez cree que se valida más y lo van a subir de categoría y así tal vez también pueda apostar a un salario más importante que el que tiene. Me acordé, en base a lo que dices, perdón, Manuel Crespo, que era un técnico que trajo Colo Colo a las series menores, Pablo Guede, lo trae. Sí. Él dijo en una entrevista una vez que hay que enseñarle al jugador de Colo Colo en series formativas que Colo Colo se tiene que ganar todos los partidos y por lo mismo casi que no le interesaba la forma sino que el resultado. ¿Es un error? Es un error. Yo creo que es un error porque si bien es cierto no podemos dejar de lado lo competitivo, que sepan que ganar es importante también, pero la formación, el educar al jugador, el entregarle hábitos deportivos, sin duda que cuando lleguen al profesionalismo les va a servir mucho más que los resultados que consiguieron en cadete, por decirlo así de alguna forma. Claro, eso sin duda. Y respecto al torneo chileno en general, ¿qué te parece? ¿Qué carencias le ves? ¿Cómo lo ves? ¿En cuánto espectáculo? A ver, nos gustaría ver mucho más juegos después de ver el clásico que vivimos hace poco, ¿no es cierto? Que de fútbol tal vez vivimos muy poco y vivimos mucha lucha. Siendo los dos equipos más importantes del fútbol chileno, ¿qué podemos esperar de los otros partidos? Entonces uno se cuestiona y dice ¿en qué estamos fallando hoy en día para que esto el día de mañana sea mucho más competitivo? ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que ¿qué podemos hacer? Es recién lo que hablábamos, es apuntar a la formación de mejor manera entregándole tipos con capacidades de formación para que el día de mañana podamos tener mejores profesionales en el ámbito futbolístico. Y para eso tenemos que estar capacitándonos cada cierto tiempo y no quedarnos en el pasado. Vamos a ir a una pausa, seguimos conversando con Moisés Villarroel a la vuelta de la misma. Pausa y volvemos. ¿Cuánto tiempo con esto vamos a estar? Sí. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!